Fue espectacular, me acuerdo que habíamos ganado el campeonato compartido con Atlético del Rosario y fue cerrar el año ganador, todos contentos. De este campeonato tengo un recuerdo espectacular. Fue una semana muy rara porque jugamos cuartos de final con Long Tenis acá, de Tucumán, semifinal con el Sique en Olivos a la noche un miércoles y el sábado contra Alumni la final en V.A. Llegamos a la final con unas ganas. Dependiendo de que Alumni tenía un buen equipo y todo, a nosotros nos costó mucho llegar a la final. Y bueno, llegamos ahí a la final y fue en V.A., un día lindísimo, me acuerdo, y contra Indú. Se va a pegar Floro, que fue el pateador más efectivo que tuvo Alumni ante Liceo. Panderitas arriba, acertó Sequeira. Rupo al minuto 19 del primer tiempo, el penal de Floro para que Alumni se acerque. Ahora gracias a la puntería del ala. Y bueno, la verdad que Indú nos ganó bien. El juego por afuera para Martín Pirán, se la trae, se la trae, se la trae, se la trae, se la trae. Fue trae de Martín Pirán al igual que en aquella oportunidad, en la penúltima fecha del torneo. Yo no tenía dudas que íbamos a ganar porque, por todo el sacrificio que habíamos hecho, no íbamos a dejar que se nos escapara. Me acuerdo en particular del partido que hacía un calor tremendo. La tiene Nico, con Quesada, viene afuera con Pablo Pirán, va a hacer trae. Campeaba el recorrido, se la trae, se la trae, se la trae, se la trae, es trae de Gonzalo Quesada. Para Indú, de pie soportó Pablo Pirán, contempló el panorama. Y bueno, todos pusimos el hombro y la parte que nos tocaba y nos fue bien. El partido se viene, otro título para Indú, el torneo nacional de clubes para el equipo de Doctor Cuato, en la cuarta edición final, donde terminó Pablo De Luca, brazos arriba, sonrisas abiertas, festejo repetido y pasión de cancha, nueva vuelta olímpica para Indú, que se acaba de consagrar campeón del torneo nacional de clubes por su victoria. 21 a 11 sobre Alú.